una de las grandes particularidades del mercado de motos español es que está inundado de motos de 125 centímetros cúbicos esto es por culpa de la normativa de permisos de circulación que nos rige en este país pero eso ya lo he analizado en otro vídeo cuyo enlace dejaré al final de este he dicho antes que por culpa de esto ese mercado es demasiado amplio y no tengo la capacidad de analizarlo como se merece pero lo que sí puedo hacer es mirar precios en este listado vamos a ver las 10 motos de 125 centímetros cúbicos más caras conducibles con el carnet de coche y tres años de antigüedad es decir si no tienes problemas de dinero pero tampoco tienes carne de moto y vives en españa esta es la lista para ti antes de comenzar la lista y dado que al compartir cilindrada todas estas motos tienen prácticamente las mismas especificaciones técnicas voy a decir una sola vez que por supuesto todas las motos de la lista son de seis velocidades llevan motor monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos con potencia máxima de 11 kilowatts o 15 caballos a 10.000 revoluciones por minuto más o menos par máximo entre 11 y 12 newton metros a 8.000 revoluciones por minuto y velocidad máxima entre 120 y 125 kilómetros por hora en las estimaciones más optimistas a continuación veremos cuatro deportivas cinco naked y una neoclásica por llamarla de alguna manera 10 honda cv 125 r inauguramos la lista con una de las motos más reconocidas del segmento a nivel global la más pequeña de la cv es sorprendentemente la única honda que vamos a ver en esta lista y esto es porque hace ya varios años de la desaparición al menos en europa de la cv r 125 r personalmente estaba seguro de que gracias al reconocimiento y calidad de la marca la cv 125 r estaría mucho más arriba en este listado pero claramente este mundo de la 125 siempre me demuestra ser más grande de lo que yo pienso que es esta moto ha vendido 592 unidades en 2021 que la convierten en una de las más populares del segmento la honda cv 125r tiene un peso en seco de 130 kilos y su precio de salida en españa es de 4 mil 825 euros 9 husqvarna svart pilen 125 de estar listando estas máquinas por atractivo visual y no por precio estoy seguro de que esta moto estaría en mi podio e incluso probablemente en lo más alto esto porque el diseño de las husqvarna svart pilen y beat pilen es de los más llamativos y fáciles de reconocer que existen en el mercado actualmente algo que me parece muy curioso es que como ya sabemos estas huskies son las mismas ktm duke con la estética reinterpretada y sin embargo como veremos más adelante resulta que la svart pilen 125 es 200 euros más barata que su base insectoide esta sueca es una moto que vende bien con 214 unidades matriculadas en 2021 la husqvarna svart pilen 125 tiene un peso en seco de 146 kilos y su precio de salida en españa es de 4 mil 949 euros 8 aprilia tuono 125 a estas alturas ya se habrán dado cuenta que todas las motos de este listado son versiones pequeñas de motos más grandes y el caso de esta aprilia no va a ser la excepción la naked pequeña de la casa italiana mantiene las mismas líneas de sus hermanas mayores con algo de carenado pero no lo suficiente como para ser confundida por una rs aprilia por mucho que tenga el músculo del grupo piallo detrás sigue siendo una marca que vende relativamente poco de hecho la tuono 125 es una de sus motos más populares y aún así tan sólo ha tenido 76 matriculaciones en 2021 la aprilia tuono 125 tiene un peso en orden de marcha de 146 kilos y su precio de salida en españa es de 4 mil 999 euros 7 ktm 125 duke la primera de dos entradas en esta lista de la casa austriaca es además la base utilizada por la husqvarna que ya hemos visto anteriormente aunque personalmente prefiero la sueca sobre la carabicho la realidad es que la gran mayoría prefiere la ktm de hecho la ktm 125 duke es la segunda más vendida de toda esta lista con 931 unidades en 2021 porque no sé decirlo a ciencia cierta pero sí he visto que el depósito de la duke es de 13 con 5 litros o sea 4 más que el de la sueca en este segmento eso puede significar una diferencia de 150 kilómetros en autonomía aunque con la husky ya tienes para más de 300 y no veo nada fácil hacer tanto recorrido en una 125 sin parar para descansar la ktm 125 duke tiene un peso en seco de 139 kilos y su precio de salida en españa es de 5 mil 149 euros 6 y amaja mt 125 la serie de motos naked mt es sin lugar a duda una de las más exitosas de la última década a nivel mundial y la pequeña de la familia es una de las máximas responsables de ese éxito a pesar de ser la moto naked más costosa disponible en españa de 125 resulta ser también la más vendida con 943 unidades matriculadas en 2021 esta es otra de las motos que pondría en mi podio de 125 por orden de preferencia personal no sé si a estas alturas ya se haya pasado la reacción adversa generada por el rediseño de los faros delanteros de todas las mt al pasar a ser full led pero a mí el cambio me ha parecido muy acertado desde el primer momento la yamaja mt 125 tiene un peso en orden de marcha de 142 kilos y su precio de salida en españa es de 5 mil 199 euros 5 yamaja r 125 4 de las 5 125 más caras son deportivas comenzando por esta como pasa con todas sus hermanas mayores estamos ante una versión carenada de una mt que por supuesto es la mt 125 que acabamos de ver en el puesto anterior para hacer una moto de corte deportivo sus 324 unidades vendidas en 2021 son todo un hito está claro que en cuanto a la 125 de alta calidad la marca de los diapasones es la líder indiscutible del mercado no sé cómo lo ve cada uno pero eso no se logra de la noche a la mañana la yamaja r 125 tiene un peso en orden de marcha de 144 kilos y su precio de salida en españa es de 5 mil 399 euros 4 fantic caballero 125 después de haber visto cinco naked y dos de las cuatro deportivas de la lista por fin llegamos a la única moto del listado que se sale de esa norma en realidad las fantic caballero 125 son más una familia que un modelo y las versiones disponibles son las deluxe scrambler y flat track pero las cuento como una sola básicamente porque todas tienen el mismo precio la exclusividad de las fantic es tanta que incluso en círculos de moteros no es normal que la gente conozca esta marca italiana esto significa que si buscas algo realmente diferente y de calidad esta es tu 125 fantic ha vendido un total de 65 motos de 125 en 2021 pero eso es entre todos los modelos así que va a ser muy raro ver una caballero 125 en la calle las fantic caballero 125 tienen un peso en seco de 130 kilos y su precio de salida en españa es de 5 mil 490 euros 3 aprilia rs 125 gp réplica si te gusta mucho moto gp y quieres llevar una moto 125 lo más parecida posible a las de competición entonces deberás tener muy en cuenta las tres motos que vienen a continuación comenzando por la aprilia rs 125 gp réplica que está inspirada por completo en la aprilia rs gp aparte de los detalles obvios en el diseño de la moto llama la atención que aunque no es la moto más costosa de la lista si es la única que viene con quick shifter o cambio rápido sin embargo si no te interesa el quick shifter y puedes vivir sin la decoración tipo gp la versión estándar de la rs 125 es otra opción entre ambas versiones aprilia ha vendido 38 unidades de la r 125 así que es toda una rareza la aprilia rs 125 gp réplica tiene un peso en orden de marcha de 144 kilos y su precio de salida en españa es de 5599 euros o 5399 para la versión rs 125 2 ktm rc 125 si no tienes carnet de moto pero eres un convalidado con el de coche te sobran unos miles de euros en la cuenta te gustan las motos deportivas y sobre todo te gusta tener siempre lo más exclusivo que hay en existencia entonces definitivamente la ktm rc 125 es la moto para ti esta moto no sólo es la segunda más cara de todas las 125 en españa ahora mismo sino que posiblemente sea la más exclusiva de todas las de esta lista ya que en 2021 tan sólo se han vendido 21 unidades la razón para ello puede ser que aunque es la más cara en estas motos el peso influye mucho y eso al final significa que muchos creen que la 125 duke al ser 8 kilos más liviana es la más ágil y rápida de las dos ktm de este segmento la ktm rc 125 tiene un peso en seco de 147 kilos y su precio de salida en españa es de 5 mil 799 euros 1 kawasaki ninja 125 performance debo decir que no sólo no me esperaba una ninja como la 125 más cara de todas sino que además sigo sin entender por qué su precio es tan elevado las ninja 125 vienen en dos versiones primero está la base que podría haber sido la número 8 de esta lista ya que su precio es de 5 mil 25 euros hasta ahí entra todo dentro de lo normal luego está la ninja 125 performance que cuesta la friolera de mil 280 euros más esa gran diferencia de precio trae algunos detalles de diseño adicionales como la eliminación del asiento del pasajero una cúpula ahumada y protectores laterales pero principalmente imagino que se debe al escape deportivo arrow algo totalmente único de serie en esta cilindrada la kawasaki ninja 125 performance tiene un peso en orden de marcha de 148 kilos y su precio de salida en españa es de 6 mil 305 euros mi preferida las deportivas las descarto porque simplemente no disfruto la posición y de las restantes mi elección estaría entre la smart feeling la mt 125 y la fan tic y tú cuál es la que más te llama la atención no olvides decírmelo en los comentarios dale al like y suscríbete si no lo has hecho todavía y si sigues conmigo te dejo un par de vídeos recomendados para que continúes conmigo en el canal